... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...porque se trata de pasajes históricos... ...en los que vemos como diversas personas... ...a lo largo de los tiempos... ...han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en traidores... ...en España no solo hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor... ...hay que conocerles, el mejor modo... ...entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen esta obra a casa... ...se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El Pollo Carvajal entregó ayer al juez Manuel García Castellón... ...un sobre con las primeras pruebas de sus acusaciones... ...contra líderes de Podemos o incluso del PSOE. Según informa OK Diario, estos primeros documentos señalan... ...a Baltasar Garzón, que dejó de ser juez... ...al ser condenado por prevaricación... ...por haber cobrado presuntamente 8,8 millones de euros... ...de la dictadura chavista, concretamente de Pebedesa... ...la petrolera pública del país. Presumiblemente, Baltasar Garzón fue contratado como abogado... ...por su capacidad de mediar ante los tribunales españoles... ...y ante la Fiscalía General del Estado... ...al frente de la cual se encuentra ahora su pareja... ...la exministra socialista Dolores Delgado. Cuando esta documentación y otra que se supone que el pollo... ...pueda facilitar, sea analizada por el juez... ...veremos si las revelaciones que contiene... ...pueden poner en cuestión la permanencia de Dolores Delgado... ...al frente de la Fiscalía. En declaraciones a los intocables, el director de OK Diario... ...Eduardo Inda, ha recordado que su periódico lleva tiempo... ...denunciando las relaciones del chavismo con dirigentes españoles... ...especialmente de Podemos, pero también del PSOE. Aunque ha puesto en duda que la Fiscalía, dirigida por Dolores Delgado... ...ponga mucho interés en llegar al fondo del asunto. La Fiscalía española está secuestrada por el Gobierno de España... ...ya lo dijo el presidente del Gobierno, de quién depende la Fiscalía... ...el pobre periodista de Radio Nacional, en fin, temeroso de Dios... ...dijo del Gobierno, y efectivamente depende del Gobierno... ...y si depende de la Fiscalía española no va a ocurrir absolutamente nada. Tenemos comunicación con nuestro comentarista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de participar en tu programa, como siempre. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Una pregunta, Lucio. ¿Puede ser cuestionable la permanencia de Dolores Delgado al frente... ...de la Fiscalía General del Estado si se va demostrando que su pareja... ...el exjuez Baltasar Garzón, presumiblemente cobró esos 8,8 millones... ...de la dictadura chavista? Por supuesto, pero no solo por ese motivo. Javier, si me permites, por favor, recordemos... ...cuando fue designada Fiscal General del Estado, esta señora, pues venía de girar una puerta... ...es decir, del Ministerio de Justicia, algo que no tenía antecedentes en España. Su nombramiento no era idóneo, tanto en cuanto antes había sido reprobada por el Parlamento tres veces. No tenía reconocido prestigio, como encabía de jurista. Y recordemos también las relaciones con Villarejo, en aquellas grabaciones corruptas en las que estaba presente... ...su pareja de entonces también, y actualmente sigue siendo su pareja, pero entonces ya lo era, con Garzón. Por tanto, este nombramiento fue considerado como no idóneo por toda la oposición. De hecho, recordemos el recurso que interpuso Vox, un recurso contra la idonealidad de este nombramiento. Este recurso fue... La Abogacía del Estado y el propio Gobierno intentaron que no se estimara, pero sí se estimó. Y, de hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha elevado esta decisión... ...y ha convocado el Pleno, creo que para el 19 de octubre. En este sentido, si los magistrados de esta sala, este Pleno, decide que es un nombramiento no idóneo... ...pues, evidentemente, no es que sea destituida por el Gobierno, será destituida por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo. Y recordemos que, si se eleva esta decisión a Pleno y se emite una sentencia, se eleva esta decisión en tanto en cuanto hay un conflicto, en este caso lo hay. Y, si hay una sentencia, no se puede recurrir. Por tanto, el 18 de octubre podríamos asistir, esperemos que sea así, a la destitución de esta señora. No obstante, no podemos afirmarlo, puesto que la justicia en España sabemos que está absolutamente politizada. Y, en relación…, estos son los antecedentes y, bueno, los antecedentes y el futuro más inmediato. Y, en cuanto a su pregunta, Javier, yo creo que el pollo Carvajal, pues, evidentemente, en esta documentación que ha aportado a la Audiencia Nacional, pues, demostrará algo que ya se ha demostrado, que es la financiación irregular de la dictadura chavista, dinero procedente del narcotráfico, del narcorrégimen de Maduro, por parte de Podemos. Y también la relación del ex-juez inhabilitado por prevaricación y por corrupción, Garzón. Por tanto, simplemente, estéticamente, ya tenía que…, por este motivo, a nivel estético, ya tenía que dimitir esta señora, independientemente de lo que acabo de comentar anteriormente. No obstante, yo creo que se cerca…, pues, perdón, se va a producir un cerco a este señor, al juez Garzón, y se va a demostrar que ha cobrado y, por supuesto, que su UFET está defendiendo a PDVSA, que no diremos que es una empresa que, además de petrolera, pues, se encargaba de blanquear todo el dinero del narcorrégimen de Maduro a través de la Embajada de España en Venezuela. Y en esa embajada…, la función de esa embajada, prácticamente, era, pues, canalizar todas estas, digamos, comisiones, entre comillas, porque lo que se hacía también, además de blanquear dinero, era, pues, un sobrecoste que se imponía a los precios de bienes y servicios de la propia petrolera y este sobreprecio se repartía, pues, entre toda la red clientelar, entre Podemos, entre, pues, el embajador de España en Venezuela, el señor Garzón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, don Lucio, eso deberá ser demostrado, porque vamos a ver, a juzgar por lo que sabemos, estas primeras pruebas aportadas por el Poder del Carvajal, lo único que demuestran es que PBDSA contrató al despacho de Baltasar Garzón por 8,8 millones de euros. Eso, en principio, no es ilegal. Podemos considerar que es muy abultada la factura, pero la paga PBDSA. Podemos considerar que queda muy feo, pero no necesariamente demuestra que, por ejemplo, haya habido tráfico de influencias por parte de Dolores Delgado en la Fiscalía, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque hay un detalle muy importante. Hay una partida en esos 8,8 millones a los que usted se refiere, Javier, hay una partida que está referida a la coordinación con la Fiscalía. Es decir, PBDSA, según el despacho de Garzón, PBDSA contrató a un despacho americano para que lo defendiera a nivel nacional y a nivel internacional. Y el despacho de Garzón fue contratado por ese bufete americano. Eso según el despacho de Garzón. Pero hemos sabido que una abogada del despacho de Garzón está defendiendo directamente a PBDSA en el proceso, en la causa que tiene habita la Audiencia Nacional contra esta petrolera. Pero, no obstante, lo que decía era, Javier, que de estos 8,8 millones, uno y pico, ya no en acuerdo la cantidad exacta, creo que estaba destinada, en un servicio que ofreció el juez Garzón a PBDSA, estaba destinada a coordinar las acciones judiciales que interpusieran con la Fiscalía. Ahí sí que habría tráfico de influencia, por supuesto, porque la Fiscal General del Estado es su pareja. Evidentemente hay que demostrarlo, por supuesto, Javier, como tú bien dices, pero todo apunta a que será así. ¿Podemos sospechar, don Lucio, por tanto, que la Fiscalía General del Estado no va a poner mucho interés en que se investigue en estas cuestiones? No, no va a poner mucho interés, pero si se produce, como acabo de anunciar, pero evidentemente no lo puedo constatar porque todavía ni siquiera se han reunido los magistrados de la Sala de Contextos Administrativos de Tribunal Supremo, pero si finalmente ese recurso de voz se dilucida el 19 de octubre y la Sala de Contextos Administrativos determina que no es idóneo el nombramiento de esta señora, pues se destituirá por esta causa. Ni siquiera… Y entonces, evidentemente, tendrán que sustituir a esta señora. Ya veremos a ver cómo actúa la sustituta, si se produce esta destitución, de Dolores Delgado. Pero, repito, en cualquier país mínimamente democrático, occidental, con un Estado de Derecho que ni siquiera sea un Estado de Derecho consolidado, simplemente con un Estado de Derecho mínimamente constituido, aunque sea desde hace unos años, etcétera, esta señora, la Fiscal General del Estado, estaría destituida por este motivo. Simplemente, a nivel estético, nada más. Ni siquiera haría falta que el Pollo Carvajal demostrara lo que acabamos de comentar aquí, Javier. El Grupo de Estados contra la Corrupción, el famoso informe greco, ha vuelto a cuestionar la excesiva injerencia de la política que aprecia en la justicia española. ¿No cree usted que ya es demasiado evidente que aquí en España deberíamos garantizar la separación de poderes? ¿Parece ser que hemos perdido la comunicación con Lucio Muñoz? Bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado en Los Intocables. Y respecto a todo este asunto, señor Sotillos, ¿cómo lo ve usted? Yo veo que empieza flojo. Es un pequeño indicio, pero efectivamente esperábamos, o esperaban algunos más bien de Pollo Carvajal que tuviera la demostración empírica, como hablaba Eduardo Inda. El trasfondo de por fin me van a dar la razón de que el chavismo estaba y está detrás de Podemos. Algo que por ahora, investigándose como se ha investigado, todavía, es que se ha investigado bien, todavía no ha dado ningún resultado literal. Se esperaba por algunos… Porque aquí hay relaciones, es evidente. Bueno, sí que hay una relación, por supuesto. Pero pruebas de delito, efectivamente, es lo que hay que poner sobre la mesa. Entonces decían, bueno, pues el Pollo Carvajal las tiene. Lo que nos saca, pues hombre, puede generar algo de duda ética, en el caso de que sea la literalidad de lo que nos cuenta que ha contado, pero no va más allá. Es decir, es difícil extraer un delito de ahí. El propio juez tendrá que efectivamente ver si es la empresa americana la que subcontrata, cómo se hace. Nos podemos poner en lo peor y decir, es una empresa pantalla. Ya, bueno, pero eso ya son análisis subjetivos que puede hacer cualquiera. Es decir, realmente, si esto es el sobre que tiene el Pollo para protegerse y para demostrar que está, vamos, que tiene bajo las cuerdas el control de lo que de verdad ocurrió, va flojo. Como eso sea todo lo que tiene el Pollo, tiene ya billete para viajar a Washington. Tiene billete de vuelta. Y yo creo que esa es la clave. Lo primero que nos ha trascendido es, ah, pues si esto es todo, pues mire, es muy poco. Hombre, que se investigue, a ver. Pero vamos. Debemos suponer que habrá más entregas, don Luis, ¿no lo cree usted? Bueno, la información que saca el diario de Observer, perdón, de Objetip, que firma Francisco Mercado, que es uno de los grandes periodistas de investigación de este país, es muy interesante. Es muy interesante porque pone en un brete, digamos, un poco a Garzón y a su bufete de abogados, porque al margen de este contrato que tienen con el EPS PDVSA, si no recuerdo mal, ese mismo bufete defiende o defendió la no extradición del Pollo Carvajal, por una parte, y está defendiendo los intereses de Alex Sapp, que es el individuo este que representa, que era fiscal general de Venezuela, que está detenido en Cabo Verde y que Maduro dice que es una persecución política. En ese sentido, se juntan demasiadas piezas. No sé si se hará el puzzle, evidentemente. Pero a lo largo de estos últimos tiempos y la verdad es que, salvo casos como el de Francisco Mercado, no se ha investigado demasiado esa línea de vínculo del Partido Socialista a través del ex embajador en Caracas y luego las relaciones de Monedero y Podemos con esa línea, yo creo que puede dar, todavía puede dar muchas sorpresas y mucho juego. En cualquier caso, yo no sé si pone en duda la neutralidad, por llamarlo de alguna manera, de la pareja sentimental de Garzón Dolores Delgado, pero sí es una laca, una mancha más al desprestigio de este personaje político y más allá del personaje político, a la institución que representa a los fiscales de España. Ella es fiscal general del Estado y eso mancha en un momento que tenemos que tener todos, más los responsables políticos y luego también los medios de comunicación y la ciudadanía en general, mucho cuidado con poner en duda permanentemente las instituciones jurídicas de este país. A ver, letrado la que hace, ¿cómo lo ve usted? Lo veo con los ojos que lo tendríamos que ver todos, que por un lado la causa que el Pollo Carvajal, este personaje que tanto suena últimamente en España, quiere airear, pues se tiene que investigar y ahí no podemos entrar, bueno, podemos entrar en suposiciones, pero no es conveniente, es mejor que los jueces, que la justicia investigue y que acabe donde tenga que acabar. Porque la verdad, al final saldrá la luz seguro, ¿no? No es tampoco el personaje que denuncia un personaje que esté impoluto de neutralidad, ni mucho menos, y él tiene, lógicamente, su estrategia de defensa. Sin duda, pero hemos de presuponer que tenía capacidad de atesorar gran cantidad de información. Totalmente, pero como también aquí a nivel interno Villarejo y las causas. Pero Villarejo ha ido soltando. Claro, Villarejo sí que avisó, lo tengo, y soltó como para demostrar que tenía. Correcto. Pero que en cualquier caso lo suelten o lo agarren, al final saldrá la luz y lo investigarán los jueces. A mí me preocupa más lo que es la institución en sí, que salpica también, y Luis lo acaba de decir ahora, que es el Ministerio Fiscal. La Fiscalía General del Estado es la que realmente no está, permítase la expresión, bien parida. No lo está porque no es de recibo que el propio presidente del gobierno, a pregunta del periodista, pues tenga que decir lo evidente que ya sabemos de quién depende la Fiscalía, pues que lógicamente es del gobierno. Esto, usted lo ha dicho, director, el greco, a través de esta institución que tiene el Consejo del Estado, ya viene censurándolo, ya viene reclamando la independencia de órganos e instituciones de justicia independientes también para España. Porque además, no olvidemos que la Fiscalía General del Estado tiene en su mano cuestiones muy claras y muy contundentes que perseguir, para la legalidad de las cuestiones que estén en tela de juicio, sobre temas de corrupción. El propio Ministerio de Justicia, a ciertos ministerios fiscales, de las fiscalías, propone y directamente pone a cargos de confianza. Claro, si ahora vemos que la ley de enjuiciamiento criminal, con la última reforma que ya se anunció, se quiere dotar a los fiscales de mayores competencias y que sean los fiscales los que entren a instruir las causas donde actualmente están los jueces instruyendo, pues imaginemos la falta de independencia que puede haber ahí. Un fiscal que a su vez es propuesto por el Ministerio de Justicia, que tiene que combatir temas de corrupción y que tiene que instruir esas causas y que, bueno, pues está contaminado por el legislativo, el ejecutivo. Esto es lo que realmente contamina y preocupa, no solo en Europa, sino a nivel interno, como bien decía Luis. Hay algo que dice Carlos que probablemente debería ser el debate que tengamos, que es en el momento en el que sale una información en el que implica a la propia persona encargada de velar por, debería ser esa fiscal la que diga, yo me debo de apartar, es decir, yo no puedo... Es como, yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero alguna vez un gran político que era secretario general de un sitio y para la Comisión de Ética y Garantía se proponía él mismo. Oiga, pues no, no puede ser usted el que valore las cosas, pues esto es lo mismo. En el momento en el que tú estás señalada, pues a lo mejor el debate no es tanto si es ilegal o no es ilegal, pero si hay una persona que te está haciendo un señalamiento, probablemente tú personalmente, ya más viniendo, cómo vienes, de dónde vienes, pero no debería de pedírtelo a nadie, tú misma deberías decir, bueno, pues esta causa... Debería inhibirse absoluta, va a ir por otras vías. Ha tenido tantas posibilidades de inhibirse en tantas cosas, no lo he hecho, que en este caso no lo va a hacer. Es que lleva tanto tiempo en el objetivo, en la diana, digamos un poco de temas polémicos, que no debería de ser así para una fiscal general del Estado. Es decir, hay puestos políticos, hay puestos de la administración, más que políticos, hay puestos de la administración, tanto de la judicatura como de otros estamentos, que tienen que pasar con absoluta discreción, que tienen que hacer su función sin estar polemizando continuamente con ellos. Y esta mujer, desde el minuto uno, desde que sale de la ministra de Justicia y se pone, o sea, y la instalan como fiscal general del Estado, está ahí. Y luego, este tema, yo me ha sorprendido, esta información es realmente relevante, lo que vuelvo a repetir, ha sacado Francisco Mercado en este periódico digital. Solamente le han recogido tres diarios, perdón, cuatro diarios, curiosamente. Periódico digital, el OK diario y el mismo de Oyebdip, que es el que lo publica y es diario. Es decir, los grandes diarios nacionales intentan evitar este tipo de cosas. Yo creo que es que falta base. Bueno, pero perdona, es una información, no, perdona, es un contrato. Este señor, Francisco Mercado, que tiene... Cosas con mucha menos base se publican, importado a esos medios que no... Ha sacado un contrato de un despacho de abogados que representa, que dirige... Ya, pero anda que no habrá contratos, anda que no habrá contratos de Garzón. No, 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 pero por un monto muy importante, estamos hablando de 8 millones o 800 mil, por favor, es decir, probablemente que me defienda a mí, me va a costar mucho menos. De Garzón ya conocemos contratos y dineros y queridos Emilios y cosas por el estilo. Y luego, y sobre todo con un cliente, que es la PDVSA, que es esta permanentemente, que era el arma de acción, de actuación del gobierno Maduro en todas sus actividades. Bueno, era la caja rural de Maduro. Exacto, 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 exacto. O sea, que sí que es el sentido. A ver, los despachos de abogados o los propios abogados... Y tú sabrás mucho de esto. Voy a hacer un poco de corporativismo sin, vamos, mancharme las manos. A ver, ¿cuántos contratos tiene su despacho, señor Nakazi, con PDVSA? Pues la verdad, ni con PDVSA ni sin PDVSA de 8 millones de euros, yo creo que... A mí me paraste uno de 10 y medio. El lunes voy a ver con mi secretaria si tenemos alguno encima de la mesa, creo que no. Pero, bueno, fuera de broma, a ver, un abogado, lo decíais antes también, ¿eh? O sea, puede defender y debe defender, lógicamente, causas... Bueno, pues es que para eso está el Estado de Derecho y la defensa. Causas fringosas. Fringosas, ¿no? Sí, pero como ha indicado Luis a instancias del otro despacho, recomendaba la contratación del bufete, en concreto de Garzón, debido a sus buenas relaciones con los tribunales españoles y a su proximidad con la Fiscalía General. Es que ahí... Perdón, son muy incisos. Y un despacho que, digamos un poco, su figura más emblemática, el señor Garzón, reivindica la vuelta a la judicatura en España. Es que aquí... El que ha sido condenado por prevaricación. Exacto. Bueno, después del informe de la ONU y tal, que... Bueno, yo, por eso... No, no lo hay, no hay ninguna sentencia. Hay muchas cosas que, en fin, oscurecen la historia, que como digo, saldrá a la luz, esperemos, porque para eso se investigará. Pero que lo que hay también, y puede haber, y yo ahí también veo, conflictos de intereses. O sea, aquí hay conflictos de intereses, no solo del propio despacho, por estas redes que estáis comentando bien, sino incluso por la Fiscal General del Estado, ¿no?, que volvemos a lo mismo. Entonces, ahí, como bien decía Alberto, tanto en la parte institucional o de la organización del Ministerio Fiscal debería de tomar nota e inhibirse, como el propio despacho... Oye, tenemos un código deontológico, como lo tienen los periodistas, los economistas o cualquier profesional, ¿no?, liberal. En nuestro código deontológico está que si hay ese posible conflicto de intereses, no podemos coger según qué causas. Y esto, pues, también tiene su responsabilidad deontológica, estoy hablando ahora. Así es. Por eso, quiero decir que tienen que ser... Es decir, ¿cómo decían en Roma? Tienes que ser... La mujer del César no tiene que ser solo honesta, sino que además aparentarlo, ¿no? Exacto. Qué machismo. Claro, exactamente. Y luego, además... Ya está usted analizando la frase con criterio de hoy, con respecto a fue pronunciada. Y luego, además, hoy coincide con una noticia en la que por fin se ha desestimado que me parece que es un estamento del Tribunal Supremo que evalúe la idoneidad de Dolores Delgado y solo se lo dejan a una sala de seis miembros que va a decidir si realmente fue idónea, que eso es otro franco que le surge al gobierno de Sánchez. Pero así abote pronto a nosotros, ¿qué nos parece? Que una ministra del gobierno socialista abandone el gobierno y se ha nombrado fiscal del Estado parece que no es la idoneidad más absoluta, ¿no? No. Puesto que existiría una cierta parcialidad, ¿no? Es una prostitución del sistema democrático, pero como lo es que los jueces sean todos elegidos por los políticos, el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Constitucional, yo creo que no es sano para la democracia. Y esto canta mucho. Tanto canta que yo ahí me atrevería a adelantar que van a fallar los jueces porque no fue un nombramiento idóneo y que, como bien decíais antes o advertíais antes, va a ser sustituida. Pero veremos a ver en qué acaba. Yo creo que es además uno de los cargos que hacen falta que sean inmaculados. Yo recuerdo cuando venía Pablo Iglesias a la política y Pablo Iglesias nos decía que todo el mundo debería ser perfecto, lo cual es imposible, como se ha demostrado. Nadie es la Virgen María reencarnada en político. Pero, hombre, hay algunos estamentos, entre ellos la Fiscalía, que deben de ser lo más inmaculado posible. Hombre, tenga usted en cuenta que la Fiscalía debería actuar de oficio en ocasiones en las que se aprecia un flagrante delito si no hay nadie que lo denuncie. Es decir, debe actuar como parte de oficio. Incluso contra las acciones del Gobierno en caso de que sea necesario. Eso obliga a que, efectivamente, sea un estamento absolutamente independiente y muy profesional. Y probablemente más en un Gobierno en donde se están enfrentando diariamente a la Judicatura. Es decir, el hecho de que, y me retrató hace poco tiempo, que el presidente del Gobierno salga y para justificar una decisión política que era los indultos, empiece a llamar al Tribunal Supremo lo que les vino a decir, es absolutamente increíble. Incluso ahora, pero no me voy a hacer tanto tiempo, incluso ahora, la abogacía del Estado está boicoteando al señor Llarena en la decisión de intentar traer a Puigdemont extraditado a España. Ahora, fíjese que el otro día lo hablábamos, perdón Luis, con el tema de los jueces, de todo el tema de la polémica del Consejo General, que está bloqueado, etc. Y yo mismo les comentaba aquí que los jueces, en su inmensa mayoría, cuando ejecutan lo juzgado y hacen la función de jueces, se ponen su toga de forma totalmente imparcial y con una alta profesionalidad en la inmensa mayoría de los casos. Si hablamos de fiscales, pasa lo mismo. Pero lo quiero subrayar porque el otro día, hablando con una fiscal, pues ella estaba indignada con todo este tinglao. Los fiscales que tienen dependencia jerárquica. Efectivamente, pero ejercen su profesión con la más alta profesionalidad, independencia y basado en la defensa de la legalidad, que es para lo que están, entre otras cosas. Pero claro, con toda esta polémica, con todo este charco que hay metido, porque no es de recibo que desde el Ministerio de Justicia se fije a quién tiene que estar en la Fiscalía General del Estado, pues de ahí para abajo, que como bien dice el director, es jerárquico, pues de alguna manera, si no les salpica, pues sí que les ofende de alguna manera. Y esta fiscal, pues me manifestaba su malestar, el malestar de sus compañeros. Mancha la institución, pero ya venía manchada. Imaginemos que Dolores Delgado, a pesar del salto desde el Ministerio a la Fiscalía, bueno, no hubiera tenido nada más. Pero claro, si tienes un presidente del gobierno que ya directamente te señala como parte y te dice, hombre, si es que esto es mío, si es que esto depende de mí, ahí es otro buen momento. Quiero decir, es que ha habido muchos buenos momentos para dimitir, para salvar la institución. Quiero decir, cuando tú estás en un cargo público, tu objetivo es la institución para la que estás trabajando. Los ciudadanos de fondo, pero la institución. Y si una actuación tuya daña la institución... Pero en este país se patrimonializa las instituciones, es decir, cuando a alguien le nombran se considera que la institución es él, no la institución. Claro, pero justamente el proceso es el inverso. Aquí no dimite nadie, joder, no dimite ni Coemann, cuando tenía que dimitir después del desastre que está ocasionando al Barcelona. No dimite nadie. Pero ¿por qué? Porque es una cultura, la nuestra es una cultura que la responsabilidad pública se diluye en los intereses privados. Bueno, son dos mezclas. Uno, que tenemos una generación política sin capacidad de responsabilidad propia y dos, que ninguna institución tiene ningún mecanismo de control. Ninguno. Bueno, ojo, está el Tribunal de Cuentas que también dan, pero es que los eligen los propios políticos, con lo cual se cierra el círculo. La única institución en España que es capaz de autodefenderse es el partido político. Sí, sí. Las instituciones no tienen capacidad para autodefenderse de lo que los partidos políticos les aportan, por decirlo finalmente. Por lo tanto, claro, si el político no es gloriosamente sensato y honesto, puede estar perfectamente protegido porque no habrá una herramienta, no hay una palanca para que eso se solucione jamás. Aquí una decisión como la que sugieres tú, Alberto, sorprende por encima de todo. Aquí ha habido casos políticos que han dimitido, como el ministro, no me acuerdo, el ministro de Felipe González, que dimitió por un tema, que es el valenciano, que luego se ha fallecido, no me acuerdo, el valenciano de otro, que dimitió porque surgió un tema relacionado con él, vinculado con él, pero no, o sea, que era su responsabilidad política, pero que no era ejecutado por el mismo, dimitió al momento, y aquí en aquella época nos sorprendió muchísimo. También dimitió Manuel Pimentel como ministro de José María Aznari, no por ninguna acusación, sino simplemente porque no estaba de acuerdo con la política del gobierno. Los únicos que han dimitido son los que luego no tenían por qué, Maxime Huerta. Dimitió, nunca sabremos por qué. Le obligaron a dimitir por algo que yo siempre he defendido que no era causa para dimitir en absoluto. Se demonizó, como él dijo, soltaron la jauría innecesariamente. Ahora, eso sí, duró siete días en el gobierno y después, una vez se haya ido a su casa, viendo la escandalera que ha salpicado a muchos ministros, especialmente a Dolores Delgado, pero a muchos otros también. Y aquí no ha dimitido nadie, Maxime Huerta debe decir, bueno, he sido una cabeza de turco. Yo le tengo un cariño enorme y no le conozco de nada, a Pedro Duque como símbolo de lo que es. Pero hombre, tú pones la situación de Pedro Duque, la de Maxime Huerta, dices, ¿cómo pudo dimitir Maxime Huerta y no Pedro Duque? Oye, con mis máximos respetos y amor y cariño a nuestro querido astronauta, pero desde el punto de vista político dicen, al final aquí dimiten los que no tienen que dimitir. Les cuesta mucho y que estoy de acuerdo con vosotros, cuanto más debulto es el error o la corrupción, más se agarran ahí a... Es terrible, es terrible. En fin, cosas de la política. Por cierto, ¿qué está pasando en Podemos? Porque desde que Pablo Iglesias dejó el gobierno y después del estrepitoso fracaso electoral que sufrió en las elecciones madrileñas, se quitó del medio y claro, Podemos ha cambiado. Primero parecía que si... En fin, Yolanda Díaz podía ser la heredera, pero él señaló a Yone Belarra, se hizo como una especie de bicefalia, Yolanda Díaz en el gobierno, Yone Belarra en el partido, pero Yone Belarra también se ha convertido en ministra, ahora Noelia Vera ha abandonado el partido, pero por cuestiones personales y todo estaba en una magma de muy difícil solución hasta que de repente esta misma semana nos ha sorprendido la propia Yolanda Díaz hablando de un proyecto nuevo y todo el mundo en Podemos se ha echado las manos a la cabeza. ¿De qué está hablando Yolanda Díaz? Que quiere ella ser la cabeza de Podemos y ser candidata a la presidencia del gobierno por ese partido, ella no quiere hablar de candidaturas, habla de un proyecto nuevo y otros sospechan que es la creación de un nuevo partido o quiere crear un paraguas sobre el que aglutinar a toda la izquierda al margen del PSOE, una situación curiosa la que se está viendo en Podemos, o sea que una pequeña pausa y le echamos un vistazo al tema. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar, se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La razón te regala la pulsera inteligente que mide tu frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal, pasos, calorías, horas de sueño y mucho más. Hasta sirve para hacer selfies. Es muy fácil de usar. Ideal para cuidar la salud de toda la familia. Llévatela gratis este sábado La Cartilla con la razón. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Hay movimientos en Podemos después de la retirada de Pablo Iglesias el partido permanece en una bicefalia entre Ione Belarra y Yolanda Díaz pero parece que la vicepresidenta del gobierno quiere tomar la iniciativa. Yolanda Díaz dijo ayer que está trabajando en un proyecto nuevo para reconstruir la izquierda alternativa al PSOE un proyecto que trasciende las fronteras de Podemos y que deja atrás egos personales no dio detalles acerca de si se trata de crear un nuevo partido o liderar el actual aunque pudiera incluso cambiar de nombre la formación que conocemos como Podemos y lanzó una advertencia si hay ruidos dijo abandona Estoy manteniendo muchas conversaciones pero voy a empezar bueno como una serie de actos en los que voy a interlocutar con la sociedad y no va de partidos ni va de egos no es de un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres no va de nombres creo que la protagonista tiene que ser la sociedad me parece que nos están esperando no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos y yo sé que lo que estoy diciendo bueno puede generar malestar yo no creo en las individualidades Ángels esto no es un proyecto y empiezo por mí misma de Yolanda Díaz como suceda esto o exista ruidos probable que yo me vaya bueno yo creo que la política española está concentrada en torno a muchas masculinidades aunque sean mujeres las que los lideran no me van a tener ahí ¿qué ha querido decir exactamente Yolanda Díaz? también en la fiesta del PC del pasado fin de semana alteró un poco los ánimos al decir que los proyectos rebasaban a los partidos lo decía delante del propio Partido Comunista de España está pensando en convertirse en la gran aglutinadora de esa izquierda al margen del Partido Socialista Sotillos anda revuelta a la izquierda al revés parece que se pone por fin en la dirección correcta yo creo que es una oportunidad que lo señala muy bien Yolanda Díaz estoy rodeada de egos yo creo que es la mejor forma de explicar lo que ha pasado hasta ahora cómo se ha hecho política hasta ahora en la izquierda y cómo se ha hundido la izquierda si se refiere a Pablo Iglesias no solamente Pablo Iglesias hay una cantidad y ha habido más bien una cantidad de egos en disputa constantemente que lo que ha provocado es la subdivisión hasta el infinito de la izquierda y por lo tanto victorias aplastantes como la Isabel Díaz Ayuso la de Almeida es decir y las que nos quedarán por ver si efectivamente estas cosas no salen yo creo que fíjate con lo que decíamos antes justo en el debate anterior esa reforma de los partidos pues hombre es maravilloso que haya una voz que hable ahora de que hay que transformar el modelo de participación política ojo que no es nuevo que ya lo introdujo en su momento también Manuela Carmena con esa candidatura abierta que salió adelante que no era un partido como tal sino un partido instrumental fijémonos lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid con más Madrid que cuatro concejales salen de ese partido que se crea posterior y a modo tradicional por Rita Maestre se hacen independientes porque ya lo eran y se crea ese primer grupo mixto y no hablan de crear un partido tampoco sino de unir a la izquierda pues al final son puntos esto es como el dibujo de los niños que sumas el uno con el dos el dos con el tres y si aquello lo conseguimos la izquierda terminar de colorear puede salir el resultado de una victoria es decir la esperanza de que hay una política capaz de tolerar al independiente de introducir al independiente de respetar al independiente hará falta al final una fórmula de partida hay que reformarlo evidentemente pero que se puede hacer política sin la coacción constante que la estructura monolítica de los partidos políticos al final acaban haciendo y entre los egos más fuertes el que yo creo que es el superior es el partido político ya sabes que yo siempre al partido político le doy la entidad de ser vivo es el ser vivo mayor por antonomasia entonces el ego principal contra el que yo creo que Yolanda quiere luchar es contra el partido político tradicional como tal así que vamos que la derecha tenga cuidado porque está empezando a acertar otra cosa es que lo consiga pero no está sola y eso es bueno me parece más optimista de la realidad querido Alberto el análisis que haces y me refiero acabas votando acabas no no yo lo que me refiero es que bueno este mantra de democratizar internamente los partidos pues realmente viene de muy largo pero al final los partidos son muy rígidos también en sus estructuras y precisamente el partido de Podemos en sus orígenes lo abanderó Pablo Iglesias como una participación que nació en las calles y en esos círculos donde bueno pues tendría que ser la mayor de los del ejemplo de democracia interna en un partido y viendo esta foto que tenemos ahora aquí detrás sorprende ver pues que en el centro de la imagen el que abanderó esa idea pues no está pero no es que no esté él sino que todos aquellos que tenían su voz su hueco y su también su ideario un poco más por libre pues dejaron de estar por tanto Yolanda lo que ahora propone ya estaba propuesto por eso digo que me cuesta creer una cuestión de credibilidad una cuestión de credibilidad de credibilidad bien Yolanda tiene un aporte de credibilidad mayor que el que podía tener Pablo Iglesias inicialmente pues bueno no lo sé eso al final los hechos estarán pues para ver si lo realiza o no pero que a todos los partidos no solo a Podemos sino solo a la izquierda les falta ese espíritu de democracia interna y por supuesto de voces discrepantes o libres que en un momento dado pues discrepen del ideario común eso en España queda todavía mucho recorrido en cuanto a los partidos bueno yo Alberto entiendo que cuando cuando hablas de izquierda quieres decir de la izquierda radical que es la que representa esta mujer de la extrema izquierda no 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 esta señora que es ministro de trabajo las izquierdas extremas no te recuerdo te recuerdo y te lo recuerdo tal por cierto te lo recuerdo y te lo aconsejo si no lo has leído todavía ha prologado el manifiesto comunista correcto lo ha prologado de una manera muy brillante fantástico o sea la verdad es que a mi me ha sorprendido pero dice una cosa y te voy a leer el último la última línea que dice la ministra de trabajo de nuestro gobierno actual dice lo siguiente un libro refiriéndose al manifiesto comunista que cumplió el centenario lo han reeditado porque cumplió el centenario el partido comunista un libro que nos habla de utopías encriptadas en nuestro presente y en el que late hoy como ayer una tan vital como apasionada defensa de la democracia y la libertad dice esto del partido comunista de la democracia no ves tú una renovación ahí o sea con la historia si no ves tú una renovación con la historia de asesinatos bueno una mentira una renovación con los gulab que ha creado las utopías ha sido lo más o sea la recreación o sea pero no hay no hay una perdona no hay una sola incoherencia entre lo que está diciendo Yolanda entre lo que lees que ha escrito Yolanda y entre lo que está proponiendo Yolanda otra cosa es que el PC la vaya a tener manía no perdona pero ella está hablando de una superación lo dice que es un foro que es la fiesta del partido comunista y va dirigida a los comunistas militantes del partido comunista que se supone que van a tener que votarla a mí me parece una incoherencia total al margen de que realmente el tema de las utopías es terrible porque las utopías han ocasionado tanta desgracia en la humanidad tanto dolor y tanta muerte en la humanidad que es formidable y esta señora que a mí me parece que se está blanqueando porque entre otras cosas es señora es decir aquí en estos momentos con lo que decíamos antes de la cultura de la cancelación y tal se ha instalado una sensación de que hay cosas que si las dice un hombre las puedes criticar y las puedes analizar de otra manera muy distinta que si las dice una mujer y a mí me parece que siendo mujer o hombre tenemos el mismo derecho de criticar y a mí me parece que está en su pleno derecho y que yo estoy me da la sensación de que va a tener el mismo resultado que tuvieron estos señores cuando iniciaron es decir el mensaje íntimo que transmite las intenciones de Yolanda son los mismos que decían el 15M el señor Pablo Iglesias y mira dónde han terminado que ha sido un desbarajuste porque la izquierda y sobre todo la izquierda más radical termina siendo eso un desbarajuste total yo creo que todos yo he sido miembro del Partido Comunista hace muchísimos años cuando era joven era muy joven y cuento una anécdota cuento una anécdota con él 22 años estaba en el Partido Comunista y fuí creamos un diario que era Mundo Obrero y fuimos a la porque teníamos que cerrar porque era un programa no se vendía nada y fuimos a reunirnos con miembros del comité del comité central para ver cómo se cerraba cuando salí yo de allí de la calle Castelló que era la sede como bien sabes del despacho de Santiago Carrillo dije si esta gente si mis camaradas en aquel momento tienen que gobernar este país lo hunden y a partir de ahí desapareció toda mi sensación de comunión y tal es decir desafortunadamente la realidad desarbola las utopías y esto el comercioso comunista como las intenciones de la señora se te ha caído el micrófono Luis pero bueno contando tu experiencia me recuerdas aquella famosa frase de que quien no es comunista a los 16 años es que no tiene corazón quien sigue siendo la de tu edad es que no tiene cerebro pero no acaba lo que nos querías contar ahora que has recuperado el micrófono y que básicamente en los terrenos del pensamiento del desarrollo de ideas de los conceptos fundamentalmente académicos que es donde ellos se movían es perfecto pero la realidad Alberto es muchísimo más pringosa muchísimo más terrible muchísimo más que condiciona todo la vida es decir a nosotros nos gustan los animalitos y los leones y tal pero cuando te acercas allí los leones huelen a mierda está lleno de mosquitos te rugen te comen te pegan un tal esa es la realidad entonces a mí me da la sensación de que va a cautivar a mucha gente joven lógicamente porque tienen todo el derecho del mundo de sentirse cautivados las generaciones jóvenes por mensajes de utopía pero la realidad pero bueno me lo vas a decir a mí que yo no milito en el PC ni de joven quiero decir o sea ni he sido comunista nunca se sabe igual acabo siendo comunista a los 80 pero bueno por ahora no se ha producido entonces sabiendo eso y por cierto defensa plena de las utopías yo ahí discrepo creo que la utopía no es lo que nos hunde sino es precisamente lo que nos permite avanzar porque siempre está un paso más lejos pero para eso tenemos las religiones ya las hemos tenido no no si no fuera por utopías pues no tendríamos modelos idílicos hacia los que ir pero las metafísicas las tenemos en la religión ahora completamente de acuerdo que evidentemente y por eso nunca he sido comunista porque efectivamente la práctica teórica es una cosa y la práctica real es otra muy diferente y para que se puedan combinar hace falta una serie de elementos que probablemente igual ni han nacido pero lo que no me puedes negar y ella a ella sí se lo van a decir como se lo dijeron en otro momento por ejemplo a Carrillo es que puede acabar siendo y recibiendo los mismos gritos de traidora ¿por qué? porque desde luego no me puedes decir que Yolanda Díaz sea PC puro y duro estructurado y precisamente ese pequeño comité que todos hemos vivido no es más bien una pactista sí pero Alberto es de una rama es de una rama del Partido Comunista de capacidad de pacto yo no reconozco en Yolanda Díaz a un comunista perdona casi nadie ¿cómo reconoces un comunista ahora? salvo el señor Garzón ¿cómo reconoces un comunista ahora? es decir la realidad y el siglo XXI en donde la pandemia nos ha metido de hoz y coz en el VI siglo XXI los partidos han desdibujado bueno pues desde luego si tenemos un papa que dicen que es peronista y tenemos un si tienes ¿cómo detectamos un comunista? vamos a hacer lo contrario si tienes a una candidata que te dice los partidos no son la solución no hay que llegar a máximos hay que negociar para mínimos pues desde luego ahí ya tengo dos patas de este no es comunista del todo porque si me está diciendo que los partidos no son la estructura esencial para el gobierno total y encima me está diciendo que los máximos no son la solución pero eso lo decía Alberto de verdad eso lo lleva diciendo siempre perdona pero eso lo decía el señor no al revés Pablo Díaz decía vamos a saltar el cielo con la fuerza y en cambio Yolanda Díaz no ha dicho vamos a saltar el cielo al revés está en un gobierno en el que dice hago lo que puedo en el gobierno vamos a llegar al salario mínimo interprofesional hasta donde lleguemos los pequeños avances es decir es prácticamente una enmienda a la totalidad de lo que era Podemos lo que pasa es que Alberto perdón en cierta más bien parece una pragmática que acostumbrada ya a pisar moqueta ahora ambiciona el poder y quiere convertirse en la protagonista que aglutina la izquierda poca moqueta ha pisado en comparación con otro pero si te fijas Alberto yo por lo menos la reflexión que hago con Podemos que la verdad es que cuando nació aglutinó a muchos votantes potenciales de la izquierda pero incluso también votantes que no tenían nada que ver con la izquierda y mucho menos con la extrema izquierda era como una enmienda a la totalidad de los partidos y era como una ruptura que se planteaba como que cualquier persona cualquier ciudadano bueno que estaba harto en ese atazgo de la partidocracia y sobre todo el bipartidismo pues tenían y ahí se sumaron muchas voces discrepantes y tal y sumaron mucho y muchos escaños mucho más por encima yo creo que lo que nunca imaginaron sobre todo en el inicio Pablo Iglesias o Errejón o Echenique que fueron los idearios al principio pero ¿qué ocurre? que ellos mismos traicionaron a sus votantes y a esas utopías que en un momento dado se las podrían haber creído pero claro cuando toda una persona que está en la calle te dice que mira que es que desde Vallecas todo el mundo puede conseguir y tocar el cielo y además sin renunciar a la lucha obrera o desde la lucha obrera y de repente se te va al chalé y empieza a tener aires de grandilocuencia y todo esto y que luego no puede pisar Vallecas porque le acusan de ser un pendio obrero pues entonces todo eso se vino abajo entonces ¿qué quiero decirte con esto? que Yolanda no, pero espera que Yolanda bien pero quiero decirte Yolanda en el discurso que se vislumbra o que ella misma está ahora no sé dejando ¿no? encima de de su ideario es verdad que es más pragmático es verdad que es más integrador es verdad que no es tan no sé utópico si quieres pero es que yo creo que el votante potencial de Podemos se ha alejado tanto que ya no creo que se crea valga la redundancia las proclamas de de Yolanda en este caso por eso te digo que yo la realidad no la pinto tan optimista como que pueda ella ahora aglutinar otro partido o otra reconcentración de la izquierda porque creo que los votantes de Podemos sinceramente están muy alejados pero si poder liderarlo seguro que lo lidera bueno ya sí pero con unas bases menores y vuelvo a recomendar que decir el prólogo del manifiesto está escrito magníficamente no sé si lo habrán escrito o lo ha escrito ya pero está magníficamente escrito y me parece que lo liderará pero lo liderará en su justa medida en su justa medida será que tengan estos señores pues veintitantos diputados veinticinco diputados no son los resultados en diputados yo creo que lo importante es el fondo de lo que está diciendo y que no es único no es solamente Yolanda Díaz diciendo a la izquierda oye que es que si hacemos lo de siempre de fundar un partido y tuvo otro partido y nos presentamos como partidos el resultado es nefasto está diciendo hace falta una alianza una estructura un pacto de alguna manera y lo que traslado es que que está ocurriendo que no solo ella que es que se recupera Madrid ese grupo de mixto en el ayuntamiento sale de más Madrid arriesgándolo todo para defender la misma idea las mareas perdona las mareas pero eso son partidos políticos en común Madrid en común en común todo lo que mencionas son partidos pero de repente aparece Yolanda diciendo que lo que hay que hacer es algo que supera los partidos y de repente tienes unas personas que salen de más Madrid porque han creado un partido al uso y lo que defienden es que no hay que hacer ese partido sino que hay que hacer una política independiente pegada al ciudadano y una unión de la izquierda que superen los partidos bueno pues hay una masa telúrica ahí de fondo porque obviamente esto no es que Yolanda le llame al revés sino que se va gestando es decir que hay una demanda en una buena parte de la izquierda que esto es una oportunidad de oro eso es fantástico eso es fantástico para un contenido de un simposio o de una asamblea universitaria pero la realidad es muy dura es durísima porque es que tú estás gestionando Alberto lo que llama ella Egos tú estás gestionando el ADN de las mujeres y de los hombres y nosotros tenemos todo lo maravilloso y la misma persona puede tener lo más sublime y lo más cutre entonces que eso es muy complicado No te lo niego pero te lo he dicho antes yo miro a la utopía Ojalá que consiga Ojalá que por el bien de ella y porque hay mucha gente que la va a seguir consiga estructurar una propuesta de esas características y que por el bien de España nunca llega a gobernar Bueno pues mira en el gobierno la más valorada Sí incluso por los propios votantes del PSOE Es más valorada ella que es de Podemos del Partido Comunista Es fácil Es fácil Que Sánchez u otros ministros del PSOE Pues parece que su discurso y las formas coinciden mucho con lo que el votante desea Bueno también su aspecto externo no es el mismo que el de Pablo Iglesias Bueno ya Parece ser una persona más tratable pero supongo que también influye Bueno toda ayuda pero esa frase que es para ponérsela efectivamente en grande estoy rodeada de egos pues marca una tendencia muy clara señala el camino que no el camino que sí y encima habla una persona que en la fiesta del PC es capaz de decir hay que superar los partidos políticos pues hombre tiene la valentía suficiente Más de uno se revolvió en la silla cuando escuchó eso Tiene la valentía suficiente como para decirla oiga pues siga usted para adelante porque si ya lo ha dicho ahí ya que le queda Es una monologuista fantástica Bueno hoy queremos dar la bienvenida a un nuevo medio de comunicación Ha aparecido El Debate un nuevo periódico digital que está dirigido por el prestigioso periodista Vieito Rubido El Debate llega con una nutrida redacción de excelentes profesionales a los que les deseamos mucho éxito En su primer editorial dice que su llegada es necesaria para responder a la demanda de muchas personas que piden la defensa del humanismo cristiano la familia las libertades y la monarquía Desde aquí les deseamos lo mejor Nos congratulamos de que haya un nuevo medio de comunicación Cuantos más haya mejor mayor pluralidad y mayor número de voces Les deseamos muchísimo éxito Así que querido Vieito Rubido excelente profesional mucho éxito como director en la nueva andadura de El Debate Esperamos poder tener ocasión de comentar muy a menudo en nuestro programa las noticias que nos ofrezca El Debate Y con esto llegamos al final de nuestro programa o sea que le agradecemos a nuestros contertulios que nos hayan acompañado Don Luis Magán muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias también Alberto Sotillos por haber estado un día más en nuestro programa Gracias también Carlos Lacazzi por acompañarnos Muchísimas gracias Javier y buen fin de semana Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película Esta noche El Puño del Dragón una película de artes marciales protagonizada por el gran Jackie Chan Les cuento resulta que un gran maestro del Kung Fu gana un importante torneo pero es asesinado por el jefe de un clan rival para robarle el trofeo Uno de los discípulos del maestro asesinado decide buscar venganza y junto a la viuda y la hija del maestro asesinado busca al hombre que le mató Cuando finalmente le encuentran resulta que el hombre ahogado por la pena y el desasosiego por lo que había hecho ese día se había cortado una pierna La cosa se complica y cuando la viuda es envenenada y el discípulo acusado de asesinato al final este joven unirá sus fuerzas a ese maestro cojo y entre ambos tratarán de derrotar al señor que envenenó a la viuda complica la trama que Jackie Chan resuelve de manera brillante Que disfruten ustedes de esa película de artes marciales que pasen un muy buen fin de semana y nosotros esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables y y y y y y y y y Gracias.